Sí, un hecho muy lamentable, eso fue en la vereda Oponcito, vía corregimiento Yarima, donde el conductor de una motocicleta de placas TZM80E, el nombre del señor era Jovino Medina Cañas, de 41 años, choca contra una volqueta, conducida por el señor Niño Domínguez Jaime, en este impacto contra la volqueta, pues el señor fallece en el lugar de los hechos, debido a que recibe un golpe bastante fuerte en la cabeza, eso fue aproximadamente a las 4 y 40 de la tarde, las unidades de criminalística de tránsito llegaron al sitio, hicieron el respectivo levantamiento del cadáver y trasladaron el cuerpo para medicina legal, la hipótesis que se maneja es una invasión de carril, al parecer, por parte del señor motociclista.